¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y ese freno que no me puedo acomodar bien. Y bueno, vamos a continuar y a intentar ahora sí terminar en donde nos habíamos quedado. Así que vamos directamente a estos de aquí, el último de verbos y después nos vamos a los últimos de acá. Y se me acaba de olvidar una cosa. Espérenme tantito. Ahí está. Mi celular. Porque quiero estar checando cuántas lecciones son de cada una de las unidades, por eso el celular. Y en esta se supone que nomás es una, así que vamos allá, ¿no? Vamos a ver si lo hacemos bien. Hay que esperar a que ella termine. Ok. Hay que esperar a que ella termine. Que haya terminado allá. Désolée que ça ait été aussi long, ça. Siento que haya sido tan largo. Désolée. Siento que haya sido tan largo. Il faut attendre qu'il y a fini de dormir. Malgraté. Je ne pense pas qu'il ait préparé le repas. No pienso que haya preparado la comida. No pienso que haya preparado la comida. Il semble qu'ils aient été plus précis. Ok. Semble. Parece. Que haya sido más precisos. Es. Parece que hayan. Ok. Parece que hayan sido más precisos. En serio. Parece que hayan sido más precisos. Que hayan sido más precisos. C'est une bonne chose que tu sois allé a la piscina. Es bueno. Que. Allé. Hayas ido a la piscina. Ok. Bueno. Que. Hayas ido a la piscina. C'est une bonne chose que tu sois allé a la piscina. C'est une bonne chose que tu sois allé a la piscina. Muy bien. Il fallait que vous ayez informé le docteur. Hacía falta. Ok. Estos sonó. Ne. Hacía falta. Que. Usted hubiese formado. Informé. Informado al docteur. Fallé. Hacía falta que. Usted. Hubiese. Informado. Al docteur. Más o menos. Il fallait que j'ai informé mes parents. Fallé. Hacía falta. Eh. Que hubiese informado a mis padres. Ok. Hacía. Había no. Hacía falta. Que. Es en serio. Que. Eh. Hubiese informado. Hubiese informado a mis padres. C'est une bonne chose que tu sois allé a la piscine. La reina quería que hubieses informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. La reina quería que hubies informado al rey del problema. Si no son muchos, vamos a completarlos de una vez. En caso de que sean muchos, lo que voy a hacer es completar algunos de estos. Y ya mañana completaríamos estos. Acabo, hay tiempo, el tiempo sobra. Así que creo que no es tan importante. Esto es de repasarlo bastante. Así que vamos a ver cuántos tiene. El de economía tiene 6. El de deportes tiene 4. Y el de ese tiene 2. 4 o 6 serían 12. Y nos esperamos a mañana. La verdad, ahorita no, como que no tengo muchas ganas. Así que o nos vamos a un repaso o lo terminamos aquí. Bueno, no lo puedo terminar aquí porque tendría que ponerla de esa. Así que vamos un poco de repaso. Un poco de... A ver qué tal vamos en frases. Y bueno, vamos a ver. Ok. Practica contrarlo, por supuesto. De nada y adiós. De rien et au revoir. No, pardon. Ok. No, pardon. Ok. Oui, de rien. Pardon. Pardon. Ouh, ya se jaló demasiado esto y se... C'est... Gracias, adiós. Merci, au revoir. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt. Ok. Au revoir et bonne nuit. Adiós y buenas noches. Oui, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonjour, comment ça va ? Ok. Buenos días. Como estás o que tal? Oui, a bientôt. Oui, a bientôt. Muy bien. Je suis d'accord. Estoy de acuerdo. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, comment ça va ? De rien. De nada. Ok. Ça va, merci. Ça va. Ça va. Muy bien. Como ça va ? Ça va, merci. Ça va, merci. Sí. Ok. Je suis d'accord. Ok. À bientôt. Y, por cierto, d'accord. D'accord. Muy bien. Vale, vale. Dentro de lo que cabe está bastante bien. 51. Vamos a ver si no. En estas... En las normales ya están dando créditos así como que X. Así que vamos animales. Esperemos que tengamos 20. Bueno, 19. Y, caballo. Le cheval. Le cheval. Muy bien. Tiene un tigre. Él es un tigre. Muy bien. Le cheval mange une pomme. Le cheval mange une pomme. Tenemos un hijo y una gata. Nos avons un fille. Non. Et un chat. Le singe mange une pomme. Le singe mange une pomme. Ok. Et un chat. J'aime le zoo. J'aime le zoo. Muy bien. Et le tigre. Le cheval mange la pomme. Le cheval mange la pomme. Ok. Ella tiene una gata. Ella tiene un chat. Le papillon es rouge y noire. Le papillon es rouge y noire. Muy bien. L'araignée mange un papillon. La araña come una... Una mariposa. Una es un insecto. Ok. La... Mouche. La mouche. Un dauphin et une baleine. Un del... Mange un dauphin. El tiburón. Tiburón. El tiburón. Come un delfín. Algo así. O sea, come un delfín más que nada. Y bueno. Con esto terminaríamos lo que vendrá siendo el video de hoy. Ya saben, mañana voy a intentar ya terminar lo que vendrá siendo estos de acá. No están tan complicados, la verdad. Son bastante sencillos. Son seis, cuatro y dos. Así que creo que va a estar muy, 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 muy fácil. Así que bueno. Pues esperemos el día de mañana que podamos terminar ya esto ya por fin al cien por ciento. Y que nos den nuestro pequeño certificado de eso. Así que bueno. Vamos. Voy a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó. Si aprendieron o no. Me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto, como no. Me dejen en los comentarios cualquier duda. Sugerencia. Aclaración. Lo que deseen. Y bueno. Eso será todo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.